Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Dante Vanguard. En este caso, un vídeo que os traigo improvisado. Bien, siento que no he subido tantos vídeos esta semana, pero es que me puse malo y era ofreo. No, tampoco mencionemos. Bien, ¿qué os traigo en esta ocasión? Pues os traigo una grabación de un vídeo, de un vídeo no es la palabra correcta, de una pelea que tuve en el área, que me quedó bastante chula, y dice, ostras, teniendo en cuenta que normalmente no solo tener peleas buenas, que son contra gente en el área, en plan aleatoria, ¿no? Porque muchas veces me toca el típico pesado, bueno, ya sabes, como muchas veces hay gente en el área que hay de todo, ¿no? Te encuentras que personas que juegan bien, y luego que te encuentras con otras personas que te quitan las ganas de jugar lugar. Es una de las formas que tengo, por el tema de carnívoro, ¿no? Pero bueno, tema aparte. Bien, ¿qué os traigo? Gran Brew, de versión de Nitrous, contra Oracle, Think Tank, Battlesister. Es cierto que por sí mucha gente dirá, wow, Battlesister, meh, muy meh, ¿no? Pero, ojo, con el reforcio que les han dado, tampoco lo hacen tan mal, ¿no? Es cierto que igual no está broken, no está roto, no es una baraja de gastos buenísima, pero ahora con lo que les han dado bastante bien, ¿eh? Ni tan mal, me han dado un pequeño que otro dolor de cabeza en esta partida. Os lo muestro. Bien. Vale, me ha salido el error y he tenido que volver de nuevo a poner el programa y tal, lo cual se me hace un poco raro que, digo yo, si tienes en el deck editor, si tienes una lista de los mazos que ya tienes hechos, en plan, en vez de tener que escribir el nombre del mazo, dar y cliquear, no sé por qué no puedes tener lo mismo en lo de encargar partidas anderes, ¿no? Pero vamos, por comodidad. A lo que vamos, he intentado hacer el vídeo con Speed 2, hay varias velocidades, ¿no? Ahora mismo no he probado con Speed 3, ni de broma, no sé si existe, ¿no? Pero vamos, las que me conozco son 1 y 2. Y he intentado hacer el vídeo grabándolo, lo que es la pelea con el 2, pero de hecho va demasiado rápido, no me da tiempo a ver de todo. Así que aunque vaya un pelín más lento, por lo menos me da tiempo a comentarlo un poco por encima, ¿de acuerdo? Vale. Primero, bueno, lo he dicho, Battlesister, juega con lo nuevo del Headshatter Booster 2. Yo todavía no tengo lo del Headshatter Booster 3 porque no se ha actualizado el área, ¿de acuerdo? Lo primero que me sorprendió fue su starter porque digo yo, compote realmente, o sea, yo sé que hay varias barajas que llevan a compote y luego pienso, a ver, la diferencia de compote con la anterior es que la anterior te lo llama Redguard y compote te lo puede llamar a la mano. Bueno, entonces si es una persca de Battlesister Chocolate, pues ni tan mal, ¿no? Y dices, vale, ¿de acuerdo? Vale, empieza con Rusk, grado 1 nuevo también del Headshatter Booster 2. Tiene resist y aunque su efecto de soblas de 1 gana 3.000, no es el que más te interesa, el tema que no te lo vayan a retirar fácilmente está bien. ¿De acuerdo? Podría haber traído a Perfect para asegurar un Neurobomb, pero tenía varios en la balja. Aquí cometí un error, de hecho, cometo varios errores en el rol de la partida. La primera fue poner a Grenache en la fila de atrás, tenía que haberlo puesto delante, porque Grenache en la fila de delante es un atacante fijo que, aunque sea un 5, nunca me lo van a querer matar, me ha puesto el estilo, y además podría haberme aprovechado de este crítico que me salió. Cuando veo que se atase en grado 1 digo, mmm, mal, hay iguales de esas barajas en plan de que solo tienen como mucho todos los grados 1 y que me vienen a pegar con ellos. De ser así, no llevaría compote, menos el chequearía en grado 2. No sé qué, igual es una baraja que si se chequean en grado 2, no lo sabía. Sinceramente, entonces estaba un poquito con la idea. Bien, reideo a carta nueva, Maltishade, y ya sí que ya pasó a que me ha hecho hacia delante. Como no tengo realmente un grado 1 bueno para poner a bustear, le pongo un crítico que igualmente luego lo meto el solo robo carta, que no tenga ningún problema. Le voy a pegar nueva reward, porque mi idea es que igual es un mazo de atascarse, entonces le voy a ir a pegar a reward. Y 14 de medio con crítico más 1, entonces aquí lo deja pasar, y le sale un draw. Hay fiesta de terribos por el camino, así que preparaos. Bien, le toca. Me reiré el grado 2 de la dirección. Yo en ningún momento sé qué tipo de baraja es en su totalidad, porque Joder Battlesister tiene un montón de grados 3 alternativos, así que podría llevar cualquiera. Y entonces veo esto, que de hecho me va a provocar un montón de problemas luego. Crepe, ese genation break 1 oracle gana 2.000, ojo que también es en su turno y es molesto. Y sobre todo cuando quieres hacer un baraja de roseo, y bueno, de roseo, de ataques múltiples, sí, bueno, lo vais a ver. En ese momento a mí no me dices, va, grado 2 nuevo, que tampoco, en ese momento no me ha llamado la atención, y si hace, me viene a rosear, porque se baja esto y se baja esto, entonces tiene un 10, un 9 y un 16. Y ves tú, se viene con pegar. Aquí, él lo hizo mal, digo, ¿por qué no puedas que uno con la más débil? Porque si te sale el más, si a mí me sale un, y a Luis se dejó pasar, y me sale ese un trigger, ese 10 no pasaba, y ese 9, aunque hay ese poder del medio, tampoco pasa. Ya le pasa un 10. Pero se cura. Y ya sé que él tiene una G-Guardia en mano. Atentos, bien, yo estaba pensando, bueno, no voy a tener parte del strike, pero ya, pero luego también hay a luz, perfecto. Bien, efecto el crítico, me lo meto, me da un negro boom, perfecto, ahora con efecto negro boom, puedo sacrificar una G-G en H, para poder llamarme otra cosa. Eso es otra cosa que veremos luego. Chequeo, si quieren cierpen, 2 a 2 es. Y voy directamente a por su Red War, porque digo, si puedo ir a por su Red War, porque no, ¿sabes? Estamos unos dosis, más o menos equilibrados, así que no es como si estuviese a 3 y él a 1, ¿no? Y le toca. Cada 3. Y se tira dos cartas para hacer 6, lo cual duele, lo cual duele, ¿no? Pero, por lo menos, logro hacer strike, ¿cómo se llamabas tu amigo? Kiddling, Kiddling. Esto, si acierta, se haría un más uno a la mano, y digo, no, pasó, me voy tirando, me voy tirando el King Sharpent al cementerio, y perfecto. Bravo 2, bravo 2, y Hill Trigger no se cura, pero eso hace Guardian que tiene manos, eso es molesta. Es un 12, no para pagar el efecto del Sol Blush, porque el Sol lo quede bien ahí dentro. Y es lo que hace su Vanguardia, y vean, su Vanguardia, su Madeline, lo que hace es que, si haces strike una unidad combat en Sister, ¿vale? Cada vez pone tu Red War, no hace Yertem, su Blush de uno, va a hacer counter char de uno. Lo cual está bastante bien, porque la baraja, más adelante vais a ver que tiene su media de counter Blush, que gasta bastante. Bien, me hago primero strike, y aquí es otra cosa, que voy a mostrar que es un error. No llamé a Vale, o sea, o Dabaya, que es el fantasmico grande, porque mi idea era, ponerme todas las cartas boca arriba, en la zona G posible, para luego con, lo diré, con Gauze, poder pegar más fuerte. Aquí me pisé a Grenache, podía haberlo usado con Negrón, sí, pero lo que me interesaba, era hacerme su Chake con King Sharpent, y si no me lo necesitaba con Neidrus, era un 8000 que no iba a pasar. Mi Dios. Bueno, podía haberlo usado para pegar al Seed y tal, pero me interesaba pegarle más a la vanguardia, que yo estaba a 3, en la 1, me interesaba más pegarle a él. Aquí, ¿qué pasa? Efecto de Malt, me recupero a Maltry, y, me da 9000 a la vanguardia, gracias a la vanguardia, y de repente la dejo en Hollow. De acuerdo, claro, la idea es que, al final del turno, se me muero la banda de fondo, y me pongo un daño acá arriba. Pego con 17 a la Red War, porque he dado un 17, y me calculaba perfectamente 35 al medio, y, no hice el efecto, porque me interesaba tener a ese grado 2 defendiendo, y creo que tampoco tenía nada bueno realmente en la adopción, porque eso era mi primer tío de strike. Me curo, segundo crítico, crítico, 5000 reward, y, y, te rechequeo una perfecta. Muy bien, Norvath, Norvath. Bien, 19 al medio, no tengo nada con Hollow, así que no gana poner, y aquí, es cuando cometo otro error más. El, me envío, el efecto de, ya es que al final del turno, cuando se muere por Hollow, yo puedo pagar el coste, que es enviar al fondo, para poner un daño boca arriba. ¿Qué pasa? Que yo lo hice, o sea, lo hice, a ver, yo lo hice sin acordarme, que ya tenía todos en el boca arriba, y fue la de, el partido en grado 2, que me venía muy bien para luego, pero, tampoco pasa nada, porque el de nacho se soluciona bastante bien. La head warrior en que ha jugado, en aquel momento no le di mucha atención, igual que ahora, que es, Amaterasu. Amaterasu, aparte de dar los 10.000 de defender, hace una cosa que en esta braja está muy bien, que es el soul charge. Como podéis ver, la vanguardia va a gastar muchos células, con tal de que la reward ponga daño en su boca arriba, y aquí es cuando ella empieza a pegar. Miróir, Miróar, Miróar, tiene varios efectos, el primero es que cada vez que una de tus unidades acierte, por control de uno robas una carta, y, Gennation Break 3, Oracle, todas tus cartas en la delantera, ganan 5.000, por cada 1.000, pero no, ganan 1.000, por cada carta en mano que tengas, ¿vale? Es un 26, sé que si acierta, por control de uno se va a robar carta, pero tampoco me apetece que me que está descartándome las cartas si tengo mano para eso. Se vuelve a curar, otro heal trigger que tiene en mano, y, ese grado 2 es molesto, y un critical trigger. Así que paso esta de, de 2 a 3, porque me curo, y, el, soy un 21, y el oponente es un 19, o eso pensaba, pero que pasa, tiene un 23 de Miróar, gana, como tiene Oracle, gana 5.000, no, 1.000, por cada carta en su, perdón, y es un 2.800, le dilo un 10 y no pasa. Bien, o sea, sé que con esto podría pagar contra las de uno, y volver de nuevo a robar carta, por eso no me interesaba. Me toca, robó carta, y aquí es cuando me hace, lo de sol de las de uno, que lo hice un poco tarde, pero de acuerdo, se lo pasó, de, como no acerco, sol de las de uno, y pongo daño boca arriba. Vale, pago strike. Está a dos daños, ¿de acuerdo? Y entonces digo, para que cuando vaya con un goche, pegue más fuerte, necesito seguirle poniéndome daños boca arriba, pero también es demasiado pronto para tirarme, a night russo de cuatro, pero así que, de nuevo otra marif, y aquí, es otro tercer error que me tuve, es, o sea, es bueno tener estos errores, porque luego te das cuenta de los pequeños fallos. Aquí, el, ¿qué pasa? Que yo pensaba, que con marif, yo podía resucitarme las uniones que yo quería, no, solo puedo recuperarme las uniones normales, lo cual me lo va a discriminar aquí, porque me intenté recuperarme el crítico. Si en vez de usar, el crítico, o sea, el efecto de marif, que revuelve el crítico, y lo hubiese revuelto a Grenache, y con el efecto de night russo, no podía haber devuelto el crítico, podría haberlo hecho, sí, pero, y podría haber robado otra carta, y tal, y otra carta más en soul. Esos fueron errores, que fui viendo, según la iba jugando, y tal, y, como podéis ver, ni tan mal, marif gana poder igual, equivalente al poder de las dos cartas que he llamado, podría haberme llamado otra más, y ahorrarme el coste de night russo, y también es otro detalle importante a tener en cuenta. Bien, pero, es eso, o sea, teniendo a Grenache, tampoco me preocupa un poco el uso de gasto de counterblast. 15 al medio, por counterblast de 1. Claro, si quisiera, podría reventarme el king serpent, para destruírmelo. ¿Qué pasa? Aquí es cuando me doy cuenta, que aunque soy un 15, el oponente es un base 11, y eso es muy molesto. Si no tengo una cluna bien redondeada, no me puedo llevar ese lado 2 por delante. Y creadme cuando digo que va a ser muy molesto. Crítico, perfecto y vale. Vale, aquí se va a montar un espectáculo enorme, lo vais a ver dentro de unos turnos, y 22. Si yo hubiese resucitado a Grenache con marif, tendría otro counterblast boca arriba, que me estoy dando cuenta justamente ahora, y podría haber hecho otro ataque extra, gracias a night storm. Aquí lo hice yo bastante mal, de hecho. Me podéis recriminar en los comentarios, todo lo que queráis. Yo mismo me estoy reconociendo que hay varios errores en esta partida que estoy cometiendo. Pero le logro poner a 5, que es lo que me interesaba. No hago efecto de night storm para trupearme a Grenache porque él es una oracle, y yo creo que si no me tiro cartas de Adolfo ni más de las necesarias, le puedo ganar en una carrera de a ver quién aguanta más a Decaudo. ¿De acuerdo? Por eso, porque se roban un montón de cartas. Bien, se tira para hacer strike, y básicamente se volvería a colocar a mi lugar. Recordemos que cada vez que una niña hace en la delantera, con mi... Pero bien, si te hace hasta contra las de uno, se vuelve una carta, pero si falla, sublas de uno y se pone un daño boca arriba. Lo cual deja en una situación de que a ciertas o fallas vas a tener ciertos beneficios. Aunque evidentemente acertar es más beneficioso porque robas carta. Pegajos con el medio, y en este caso, dije, no me defiendo. El chequea 3, y chequea un grado 1, un grado 3 de la legión, y otro draw. Los chequeos que está teniendo tampoco son nada malos, ¿vale? O sea, ambos estamos teniendo muy buenos chequeos. ¿Y qué tiene? Oracle. Así que toda su delantera gana 1.000 por cada carta en mano. Si a eso le sumamos, que como tiene el horario, gana más 2.000 por su propio defecto, Crepe es una unidad bastante molesta. No tiene resist y tal, pero como... Si haces una baraja de ataques múltiples con ataques pequeños, no puedes ir, dedicarle uno, pegarle a él, ¿sabéis? porque con un 5 te lo defiende. Bien, 24 al 11, mi vanguardia, y aquí es cuando he metido al geoguardian, lo he dicho. Como he dicho antes, no me interesa específicamente tener más cartas a Dark Zone, porque con lo que tengo me vale, y porque quiero que le puedo ganar a The Caut, entonces me mando a Deep Corpse Dragon, pero no hago su efecto, porque de todas maneras me alcanza. Y 19 al medio, es crítico y ya está. Esta es una versión de Granblue con los 12 críticos, si mal no recuerdo. Sí, esta es la de los 12 críticos, que no había metido en los que están, porque quería probar un poquito, hacer lo típico de los 12 críticos que mostró con Granblue. 3 grados 1 para apagar Strike, me ha dolido completamente, pero puedo salir adelante a pesar del dolor extremo que supone eso. Night Rose, en esta ocasión quité dos gauche, para quedarme solo con dos, y metí cuatro copias de Night Rose, fueron ideas que fui cogiendo de la partida con Next, ¿no? Gana 2000, y el gran H gana 2000, aunque aquí no lo pongo, y me llamo a el crítico. ¿Qué pasa? Que yo con el crítico quería de nuevo ir a pegarle a Red War, ¿qué pasa? Pero la Red War es un pasión de 10. Porras, no me alcanza, soy un 6 de la columna. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues voy a pegar con el medio, pegué el efecto del crítico, robo carta, gano, la muera, gana 5000, y con Te Blast 2 la Perfect, se iría fuera, y me llamaría dos cartas de ahí. ¿Qué serían? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Cuáles eran? No me acuerdo. Vale, aquí en Serven, para poner un niño que arriba es un Charry 1, y Necropon, así que ya tengo otro Counter Blast para de nuevo hacer más cosas al final del turno. Bueno, en la Battle, mejor dicho. Sigo jugando con 38, y aquí él me tira a G1, él se ha estado guardando muy recelosamente las Perfect, ojo, yo en este momento no sabía cuántas Perfect tenía en mano, igual tenía 0, pero, es algo que se estaba guardando él. Ya me vais a entender por qué. Sol Charry 1, vuelve a hacer más Sol con tal de que el efecto on strike de su vanguardia pueda hacer el efecto de Sol Blast 1 para ponerse en el boca arriba, y aún así, pero aún así, se tiene que defender mano, seguir mano para defenderse, así soy 36, yo soy un 38, sigo pasando, así pasa con 2, y así pasa con 3. Chequeo, King Serpent, Tommy Brothers, y otra Perfect. ¿De acuerdo? Sigo pegando. El que tenga una columna con la King Serpent me molesta porque es eso, es que sus reguas son 11, entonces King Serpent con el que me tiro un draw es suficiente, ¿sabéis? Es muy molesto, 18 al medio, pero evidentemente también he de pensar, le pego con todo al medio y ya está, 15, necesito el negro bombón, lo retiro, me llamo a Nystone, vuelvo, porque tenéis una carta con Hollow, vuelvo a pegar con un 11 y por último vuelvo a pegar con un 15. Bien, ojo a este turno, me pongo 2 daños boca arriba con efecto de Grenache y digo, yo voy a anitar todos los daños boca arriba para el próximo turno, hasta 5 daños, o sea, tengo que ir a matarlo el próximo turno, pero antes, bueno, me tiro todas las cartas con Hollow y pero como se me fue de Grenache, efecto de Night Rose, aquí dice, mandadme las 3, me vende las 3, pero no, las cogí de la vaina y las tiré, me mando 3 y me recito a Grenache, Grenache vuelve a hacer en Hollow, se vuelve a morir y tomo todos los 4 daños boca arriba, es muy importante que yo tenga todos los daños boca arriba para el siguiente turno porque con esta baraja si puedo hacer todos los ataques posibles y estando en la 5 con solo 3 cartas en mano se la tengo hecha, se la tengo hecha, me vuelve a sacar a Minoar, está claro que quiere jugar específicamente con la Minoar, no está mal la verdad, me está gustando, me gusta, es en plan matar de Neonéctar y como podéis ver aquí es cuando más o menos se monta las filas finales, las columnas finales, son 11 porque sus efectos son continuos y cuando ella va a chequear 3, tendrá las 5 que necesita para hacer el efecto, ¿de acuerdo? se levanta una cual, lo bueno de Minoar es que puedes levantar una cualquiera, no tiene que ser específicamente una como ella, lo cual significa que puedes estar varios turnos dando por seco con su habilidad, bien, entonces son 11, 11, 7 con unas 18, 26 la vanguardia y no se puede bajar nada más de mano si quiere tener oracle después de que ella chequee las 3 cartas, pega con el medio, yo ya estoy a 4 daños y se le digo, bueno, ya va siendo hora de tirarle la perfect, así que lo tiro y me tiro a 15% se chequea, una perfect, un grado 3 y una perfect, tiene 2 perfect en mano, esto me rompe completamente la estrategia que tenía pensada sobre Gauche porque por mucho que yo me llame a Gauche y me llame un montón de unidades y ganen poder, estas no me van a servir con 2 perfect en mano, o sea, el último ataque lo dejo pasar, entonces, sublas de 1 por el primer ataque que falló y con temblas de 1 para robarse carta por el segundo ataque. No sé por qué se robó 2 cartas, ahora que lo pienso, ah, no, se robó 2 cartas por efecto del Damirober y por efecto de su propio grado 2. Bien, le quedan 5 cartas en la baraja, yo tengo 2 cartas en mano y él tiene 2 perfect y una que guardia en él, si saco a Gauche me lo va a parar todo de sobra. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí es cuando el tito negrolazi que estaba durmiendo en el Adolfzone es cuando se levanta y dice, pues aquí mando yo ahora. Hago strike y me quedan 9 cartas en la baraja. Yo sé que con un ataque, con un asalto consecutivo de ataques múltiples a 5 daños, aunque tú tengas 2 perfectos y una Gwardian no lo vas a aguantar. Es por eso que paso de Gauche porque ahora mismo no, o sea, con 2 perfectos en mano no me sirve y un menos que todavía le quede una Gwardian o sea, no me sirve y tiro directamente al tema de Night Rose. Night Rose efecto con tablas de 1 efecto de One Street necesito a Vale del Cementerio. Vale aquí es clave, muy clave. Vale gana más 2.000 cuando viene de Adolfzone más otros más 2.000 con Night Rose y que eso es un base 11. ¿De acuerdo? Ojo al espectáculo que estés a punto de contemplar. Bien, pego primero evidentemente con Vale con la que una completa 18. 18 millones sin problemas. Aquí él tiene que decidir con qué gastarse la mano porque sabe que al menos varias columnas le van a venir. 10. Efecto de Negroborn sacrifico a Vale y me llamo otra unidad de la Adolfzone y como Vale fue retirado al mandar en la battle lo va a mandar al fondo del deck para ponerme un daño boca arriba. Aquí es conocimiento mi cementerio en busca de la carta clave Negrolazi. Con Negrolazi vais a ver la fiesta que le voy a montar con Vale y Negrolazi en este turno. Negrolazi con tablas de 1 Soul Blast de 1 me resucito a otra carta que yo quiera siempre cuando él está en color y tal y me quito a Negrolazi que ya no me sirve y está girado y me traigo Adivinaz también. Otro Vale me quedan 9 cartas en el deck tengo casi toda la baraja en el cementerio en la Drogzone no he usado ningún Vale hasta ahora pero con 18 se tiene obligado a interceptar con sus dos cartas con sus dos dos y que pasa que he pagado el counter Blast de 2 de Negrolazi teniendo en cuenta que al sacrificarme a mandarme a Vale a la Drogzone en el medio de la battle me pondría de nuevo otro daño boca arriba y me recupero otro Vale más y King Server yo pagué con el counter King Server con el Charry 1 y con el Charry 1 y con Vale otro daño boca arriba que me voy a poner al fondo perfecto igual que aquí cometí un error realmente bueno lo he corregido ahí que es que Vale solo ganaría más 2.000 por venir de la Drogzone pero con 26 al medio y aquí es donde él me tiene que tirar evidentemente la Perfe hasta 5 daños y ya empieza a ver un poquito el problema el de que todavía me quedan varios ataques por hacer chequeo grado 3 grado 2 grado 2 no he chequeado ningún crítico ni trigger ni nada no pasa nada yo sigo atacando tenemos ahí la columna del King Serpent que pega 17 gracias a esos más 2.000 que ha ganado Vale y se tiene que tirar la Geoguardian como podéis ver la mano que ya tenía ampliamente llena de Perfe y Heal Trigger si ya no se está empezando a empujar 16 medio efecto de Colón Barth hago Colón de Amber me retiro me piso aquí en Serpent para llamarme a Negrodazzi efecto de Negrodazzi con Teblas de 1 Sol Blas de 1 recordemos que estaba haciendo un montón de Sol a lo largo de la partida con Tala Cera Gauch así que tengo un montón de material para Negrodazzi me vuelvo a pisar a Vale mandándomelo al fondo del deck y me vuelvo a llamar Otras que es justamente uno que tenía en el Sol y ¿qué pasa? efecto de Negrodazzi me sacrifico a Colón Barth y me llamo otra causa con Hollow o sea incluso si tuviese más cartas de mano que solo le queda una todavía me tendría que parar la Colón de Negrodazzi el Night Storm y el Night Storm me tendría que podría llamarme otra cosa más le echo un asalto completo y absoluto a su baraja y lo único que le salvaría ahora mismo es un Hill Trigger pero ¿qué pasa? ha usado ya las 4 Hill Trigger 4 4 Hill Trigger se ha usado luego de la partida no le queda más en el set a 45 cartas no le queda ni un solo Trigger pero él se veía confiado porque con un Hill Trigger y dos Perfectes en mano se veía pero ha sido que no le pego con 20 al medio me lo deja pasar y pierde y eso ha sido todo con respecto a esta pelea chicos a mí me salió completamente calcadísimo perfecto es eso o sea tenía todos los vale en el cementerio porque me los había estado tirando por Soul Blast por te tuve que pagar tirar varios no solo para defender sino también para pagar el coste con el tema de de Strife cuando me tuve que tirar 3 grados 1 en el cementerio ¿qué os ha parecido? a mí es eso esta pelea me ha encantado y la he disfrutado en ese último momento en concreto en el que le empiezo a pegar con todo pero él estaba muy seguro porque al principio del turno yo tenía una Night Rose 2 grados 1 en la fila de atrás 2 cartas en mano y por el contrario a pesar de que solo le quedaban 5 cartas le quedaba una mano con 2 Perfect un Hill Trigger cuidado 3 Pazares Strife le quedaban 4 cartas que podía pegar con el medio luego y yo estaba 5 daños él llevaba por hecho de que él me iba a ganar evidentemente en una situación de que o mato en este turno o muero y me salió genial me encantó mucho es cierto que he cometido varios errores que os he ido diciendo a lo largo de esta partida en concreto pero el hecho de reconocerlos estos errores creo que me hace darme cuenta de por donde puedo ir o sea fallos o sea que yo pueda ver estos fallos me viene bien para no devolver de nuevo a cometerlos hay gente que a veces dice o comenta como cualquier otro youtuber que se dedique a un juego y dice que solo subo los juegos en los que yo gano no realmente yo no soy yo mi conocimiento de vanguard es igual que el de otra persona que se vea exclusivamente la wikia o que juegue a diario realmente o sea yo puedo cometer errores como otro no soy un super genio no soy un super campeón mundial ni nada por el estilo pero es eso simplemente me gusta opinar de lo que juego y por lo menos oye si cometo algún error lo reconozco soy el primero que lo reconoce o sea siempre y cuando me de cuenta de que lo estoy haciendo por supuesto me ha ido demasiado por las ramas igualmente chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like o que comentéis en la caja de comentarios de abajo ya sea por facebook o por youtube que os ha parecido la partida eso ha sido todo así que espero veros de nuevo en algún otro vídeo durante vanguard chao